Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito pa' poder verla Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Se ve la luz pan Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara, Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara What makes you think about the boy Who just cannot love you He's greedy for the body you have You should not have to Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free I just wanna know I don't know why you left me Broke my heart And you fucked my life Stabbed my heart With a broken knife Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free I don't need you I don't need you I don't need you Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la seca Algovelemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la seca Algovelemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué hacer alto que no sé más de ti? Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir